Enfocadas en el Eterno, día 1, audio 3 No solamente las cosas difíciles nos pueden desenfocar. En Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, el Señor les exhorta contra el afán y la ansiedad. Habla de necesidades que son reales, pero la búsqueda desmedida de ellas nos pueden desenfocar. Nos desenfocan. No os afanéis, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, versículo 25, empieza diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo y el Señor les lleva a mirar, ¿no? A mirar las aves. Mirad las aves del cielo, ellas no simbran, no cosechan, ni recogen en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta y les dice, no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero ni a un Salomón, dice, se vistió así como uno de ellos. No os afanéis, versículo 31, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Haciendo alusión esto al futuro, ¿no? A esa preocupación en lo futuro. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, baste a cada día su propio mal. Vivimos en una sociedad materialista, donde muchas personas sirven al dinero, emplean sus vidas en ganar y atesorar solo para morir y tener que dejarlo todo. Su anhelo de tener dinero y lo que pueden adquirir con él llega a tener mayor preponderancia que su entrega a Dios y que los asuntos espirituales. Lo que atesore le absorberá tiempo y energías para pensar en ello. Hermana, no caigas en la trampa del materialismo, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, 1 Timoteo 6.10. ¿Podrías asegurar con toda seguridad y sinceridad que Dios es tu Señor y no el dinero? Una manera de examinarnos es preguntándonos qué ocupa mayormente mis pensamientos, mi tiempo, mis esfuerzos. Jesús contrastó los valores celestiales con los terrenales cuando afirmó que debemos dedicar nuestra lealtad prioritaria a las cosas que no se marchitan, que nadie puede robar y que no se envejecen, como decía en Mateo 6.19. No debiéramos llegar al extremo de fascinarnos tanto por nuestras posesiones al grado que seamos sus esclavas. Hermana, tus posesiones están convirtiéndose en demasiado importantes para vos. Jesús se está llamando a tomar una decisión que nos permita vivir tranquilamente con lo que tengamos, porque hemos elegido lo que es eterno y duradero. Como no debemos jactarnos del mañana, así tampoco debemos preocuparnos por el mañana o sus acontecimientos. La mujer de proverbios, la mujer virtuosa, dice, se ríe de lo porvenir, porque tiene su futuro en Cristo, tiene su futuro en Dios. No se preocupa por lo que vendrá. Los afanes de esta vida no pueden sacar la mirada del Señor. En este contexto, Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia en el versículo 33. Buscad es una orden. Ahora, ¿las órdenes son para qué? Para ser cumplidas. Así es. El que da la orden es el Señor. Al analizar estos pasajes, estas verdades, ¿te estás dando cuenta que tu vida está desenfocada? ¿Te estás dando cuenta que estás viviendo por las cosas que perecen? ¿Qué estás dando demasiado tiempo a aquello que se va a quedar en esta tierra? ¿Qué te estás preocupando por el futuro y atesorando para ese futuro? Dicenos afanéis, diciendo que comeremos o que beberemos o que nos vestiremos. Porque eso nos saca el foco de lo que es verdaderamente importante. Por eso el Señor les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él va a añadir todas las cosas. ¿Acaso no merece Él toda nuestra atención, hermana? ¿Acaso no merece Él toda nuestra confianza? ¿Acaso no le hemos confiado en nuestra vida y nuestro futuro y nuestra eternidad? No le hemos confiado. No hemos confiado en Él toda nuestra vida y la eternidad. No le hemos creído. Entonces, ¿cómo no vivir este tiempo corto que tenemos en la tierra? Enfocadas en Él. Confiando que Él va a suplir todas las cosas. Y no aferradas a las cosas de este mundo que se quedan, que perecen, que se pudren. Confiando que no permanecen, que el Señor nos ayude a que podamos tener verdaderamente una real dimensión de lo que valen las cosas de la tierra y de lo que valen las cosas que son eternas. Que podamos obedecer. Él está dando una orden. Busquen primero el reino de Dios. Esa es la orden. Vamos a obedecer. Vamos a obedecer para que nos vaya bien.